¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos nueva guía de mejores accesorios para los operadores del FBI Así que sin mucha más charla vamos a ir a darle cañita Por supuesto agradecería un buen like, éxito, porque estos vídeos pues no se monetizan Porque no llegan a 8 o 10 minutos, así que por favor denle un buen like perros Así que venga, ya sabéis que si esta serie sigue teniendo apoyo Que la verdad es que está teniendo muy poquito apoyo, pero bueno Intentaremos traer todas las guías de todos los operadores, ¿vale? A ver, he estado probando la G36C con todos los cañones Y el que mejor me ha gustado, el que más me ha gustado ha sido el ruptor de fogonazo ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi combinación perfecta sería empuñadura en ángulo, ¿vale? Para apuntar mucho más rápido Ya que bueno, si no, ¿para qué te vas a coger este arma con respecto al R4C? ¿Vale? Pero bueno, he estado probando todos los cañones Y el mejor ha sido el ruptor de fogonazo junto a la empuñadura en ángulo ¿Vale? Es el que más me ha gustado, es el que he visto que literalmente hace De que ya está teniendo un láser, ¿vale? O sea, literalmente hace de este arma un maldito láser Luego, por el contrario, tenemos la R4C Y está viendo más de lo mismo, he estado probando un poquito todo Digo, vale, me voy a estar probando cositas, tal y cual Digo, mira, digo, el mejor de todos es Fuerte hacia arriba, pues los suyos que le metemos algo para compensar Y en este caso, un reductor de fogonazo Para compensar ese retroceso vertical Así que, retroceso, perdón, reductor de fogonazo En este caso, para la R4C Las pistolas siempre freno a boca No hay mucho más que decir, ¿vale? O sea, tampoco tenemos más cosas Me gustaría que en algún momento pusieran algo más Que no fuera desiniciador o freno a boca Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Ojalá pusieran algún tipo de, yo que sé, de cualquier cosita Pero bueno, vamos a seguir en este caso Deas, pasamos a Cerremate El siguiente operador en este caso Bien, tenemos por aquí el equipamiento Y vamos a ir a ver la 556XY ¿Por qué? Porque la escopeta va a tener Nada, ¿no? O sea, el láser y ya Siempre recomiendo láser en escopetas y pistolas Pero bueno Tenemos la 556, está probando cositas Y lo mejor es el compensador ¿Por qué? Porque como estáis viendo Yo la uso con empuñadura en ángulo Para apuntar más rápido Igual, si le quitas la empuñadura en ángulo Y le pones la vertical Igual no hace falta que pongas el compensador Y le pones otro Pero bueno, yo estoy probándolo así Y es perfecto Hace literalmente que este arma, la 556 Sea un maldito láser Y gente, vamos a ir ahora con los defensores Aquí voy a ser muy claro ¿Vale? Está probando la UMP45 con pulse ¿Vale? Porque bueno Es exactamente igual pulse que En este caso cáser y tal ¿Vale? Tiene exactamente las mismas armas y tal Gente, está probando Todos los cañones Pero tal cual, está probando Tanto el reductor Como el compensador Como el cañón ampliado Y no hay apenas diferencia entre ninguno ¿Vale? O sea Igual es porque estoy acostumbrado que sea Pero literalmente Era como si llevara siempre el mismo Y está cambiando Por el reductor, compensador y cañón Por lo que en este caso Os ponéis el que os dé la gana ¿Vale? Está probando el compensador Igual va mejor Porque Es que os lo explico ¿Vale? O lo resumo fácilmente Este arma apenas tiene retroceso vertical Es decir que apenas Al disparar se va para arriba Entonces Da un poquito igual Si le queréis meter el compensador Vale Así no se te va para los lados En caso de que se vaya Pero digo Que este arma en sí es un láser Como tal Os recomendaría el compensador Para reducirse a caso El retroceso horizontal ¿Vale? De un lado a otro Igualmente no tiene apenas Al igual que el vertical Pero bueno Como veis Yo tanto en pulse como en castle Utilizo el compensador Y empuñadura en ángulo Vamos a ver más cositas por aquí La escopeta obviamente Freno Uy freno boca voy a decir Obviamente el láser ¿Vale? Porque obviamente así disparas Mucho mejor y más preciso Desde cadera No se porque no tenía puesto Y ya bueno Esto más de lo mismo ¿Vale? Freno boca y compensador Uy freno boca y láser Y vamos a ver a castle Que es exactamente igual ¿Vale? Un MP45 Aquí metemos compensador Empuñadura Y poco más ¿Vale? La escopeta más de lo mismo Láser holográfica Claro es que En pulse no tengo las No suelo utilizar las escopetas Por eso no estaba puesto El láser en ella Y la super sort Y pues nada Es más de lo mismo ¿Vale? Aquí si acaso el láser ¿Vale? Pero bueno El láser es bueno Simplemente para Para disparar desde cadera Si tu intención en este caso Es abrir rotaciones No se lo pongas Porque así abrirás mucho más ¿Vale? Si tú con castle Quieres abrir Porque en este caso Tiene esta escopeta Para eso ¿Vale? Si tú con castle Quieres abrir rotaciones Con esta escopeta Y está hecho para eso No lo pongas en láser Porque así abrirá Más grande el agujero ¿Vale? Para que os lo sepáis Y entonces gente Hasta aquí el videito del día No hay mucho más que decir Pocas armas Pocas lechas Así que nada Un placer Un placer Hacemos 7 videos Adiós Adiós